¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Ey! ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias ¿De quién le estás? ¡Qué paja que hayas venido! Ah, pa, verdad Tengo otra fiesta mañana Me había olvidado de decirte ¿Otra? ¿Quieres? No, no sé No, no, no creo que quiera eso Es increíble, en serio ¡Manto, espera! No sé quién te has creído Para venir a controlar mi vida de esa manera ¡No te metas más! ¡Déjame tranquila! ¡Manto, ¿qué te pasa? ¡Mira lo que te has convertido! ¡No puede ser! ¡Te estás drogando en un baño! ¡Mira lo que te has convertido! Pero estoy de otra liga, flaquita Ay, no, no creo que te alcance ¡Ay, qué malo! Bueno, ¿y a mí me haces Te vemos que te pagué o no? Ya se me fue el efecto de una hierba De hecho, ya ni me hace nada Pero igual Siempre se puede hacer negocios ¿Y a mí? Soy Antonella Soy Antonella Tengo 17 años Esta era yo unos meses atrás Sí, está buena, ¿no? Sí, buenaza Además, el mango es súper cómodo ¿Aprobamos entonces mañana? Claro que sí Gracias, papá De nada, mi amor ¿Te llevo a la universidad? Sí, ya Vamos Vamos A ver chicos, un poco de silencio Bueno Ahí está Mateo, ¿no le vas a decir nada? No Ya regresará Hola Antonella Hola Hola chicas, ¿qué tal? Hola ¿Tiras el glosario para el examen de mañana? ¿El que acaba de dar la profesora? Sí, ese mismo Creo que sí tengo uno Pero si quieren puedo ir a sacarle una copia para ustedes Bueno, gracias Sí, anda, anda Ponga su nombre en esta lista Así no pagan ¿Y hasta qué hora se puede entrar sin pagar? Con la lista toda la noche es gratis Además viene con un trago Creo Ah, bravazo Ya, de ahí me entregan la lista Tengo placer Ya, brother Ahorita la llevamos Suerte Oye, Mateo, ¿sabes? ¿Y hoy Inés? Ahora con el baboso con el que está ¿Quién sabe? Pero anoto le vuelto Ya Entonces apunta Nosotros cuatro Y Inés Cinco aguitas gratis Hola chicos Les traje las copias ¿Sí? Hay una para cada una Gracias Antonella No, de nada De nada No te preocupes Bueno Nos vemos adentro Sí Ya nos vemos Chau Cuídate ¿Y? ¿Lo encontraste? No, no lo encuentro ¿Cuál es Mateo? A ver A ver, para acá Él es El lindo Lindo No, pero no es tu tipo, ¿ah? ¿Qué? ¿Cómo que no es mi tipo? Claro que sí No, para nada Anto De verdad Y Jorge No, pues Jorge es el colegio Eso es cualquier cosa Mira, mira Estas son las chicas de mi universidad Nos hemos echado súper patas Hacemos juntos todo el día Sí, están lindos también Oye, ¿y esto? Unos zapatos Ya sabía que te iban a gustar Están preciosos Lindos, ¿no? Me encanta el color Boroy Están lindos Me los trajo mi mamá En su último viaje ¿De verdad? Me encantan, ¿ah? ¿Qué paya eres? Seis ¿Me los prestas? Claro que sí Ya Después que los uses, claro Hoy no estoy a un lado Yo tampoco ¿Y ahora cómo somos? Hola Hola, chicas ¿Qué tal? Bien ¿Cómo estás tú? Bien Bien Muy bien Oye ¿Por casualidad suyaste? Eh, sí De hecho sí Algo Ay, ¿tú crees que nos podrías ayudar? ¿Ayudar? Sí Sí, si nos ayudas podemos hacer una fiesta en la noche ¿Fiesta? Sí Es más, los chicos están yendo Ya, ya está bien Permiso ¿Y por qué te molestas? Oye, ¿qué pusieron en la dosa? Yo lo mismo que Anto En serio, gracias No, no importa Está bien Oigan, ya Vamos a tomar algo para celebrar Vamos Sí Vamos Chicos No se olviden que mañana es la única fecha de entrega del trabajo ¿No? Oye Me olvidé de hacer el trabajo, Lucía Yo también Anto, ¿tú lo has hecho? Sí Lo hice solita, me robé hasta el toque, ¿eh? Ay, ¿tú crees que nos puedas incluir a las dos, porfaz? Ay, Tania, ¿cómo crees? Hay que hacerlo nosotros No, no, está bien Sí los puedo incluir Más tarde se los paso para que lo lean Y lo revisen antes de entregarlo y ya Oye Nos encanta que seas tan buena gente Sí Nos encanta Oigan, ¿y tienen la dirección de la fiesta de más tarde? Bien que lo tiene No Tranqui, yo te la paso después Ay, qué noble Vamos Vaya, vaya Qué buen relajo ¿Todo bien? Sí, pa, todo bien Tu mami llamó hace un rato Sí Llega el lunes de la próxima semana todavía ¿Dónde es que está ahorita? En Chile Sí Está bien Yo me voy a trabajar Mañana nos vamos a jugar ¿Sí? Ya Chapa Chapa, César Ah, papi Verdad Tengo una fiesta ahora En la noche ¿Fiesta? Pero jueves Mañana no tienes clase Sí, pero es una excepción Yo casi nunca salgo Además Me acaban de pasar la dirección Y es bien cerquita de acá ¿Sí? Pero regresas temprano Sí Te cuidas Ya, papi Ya Chao, reina Chao, papi Ah, papi Otra cosita más ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa corbata? ¿Qué pasa con mi corbata? ¿No? ¿No? ¿Ya tengo que cambiar? Igual a tu madre ¿Por qué no me cojas mi ropa? Ya, ya Chao Chao Dani Hola, Anto Tengo un tránsito para el cine ahora ¿Vamos? Pucha No creo que pueda, Dani Tengo una fiesta ahora ¿Con quién? Con gente de mi universidad Ah ¿Y de qué es, ah? Es un rave, creo Una cosa así No sé Ah, yo quiero ir Pucha Dani En verdad No creo que se pueda Lo que pasa es que es con lista Y... No sé Oye, te tengo que dejar ya Es que estoy haciendo un trabajo ahorita ¿Ya? Chao, Dani Ahora sé Que debí haberme ido al cine con Dani Manto Hola ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias ¿Dónde estás? Qué paja que hayas venido Sí Oye, y las chicas, ¿dónde están? No, se fueron al baño, creo Ah, ¿dónde estás? Hola ¿Cómo estás? Hola, chicas ¿Qué tal? Oye, gracias por lo del trabajo No, no se preocupen No importa Oigan ¿Brindamos? Bueno Sí Brindamos No importa ¡Suscríbete! 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 ¡Pá! ¡Hola hija! ¿Se puede? ¡Claro! ¡Vámonos al club! ¡Tenemos una hora antes que cierre! ¡Ay! Sí, pero me había olvidado y justo estoy haciendo un trabajo Bueno, si estás estudiando, no hay problema. Vamos otro día. Cada día estoy más orgulloso de mi hija y tu mami también. Ah, pá, verdad, tengo otra fiesta mañana. Me había olvidado decirte. ¿Ah? ¿Otra? Ya, pues, está bien Pero eso sí, si estudias, vas Ya Chao, hija Oye, tengo éxtasis ¿Qué? Éxtasis ¿Qué? No te escucho Venga ¿Quieres? No, no sé No, no, no creo que sea eso Es increíble, en serio Déjame ayudarte En realidad, el mensaje que le envía a Mateo no fue la peor decisión Esta sí fue No, 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 no ¡Gracias! 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 Ya estaba todo dicho Desde esa noche Las cosas se volvieron rápidamente un desastre ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¿Esto no sabe qué es esto? Te va a encantar. Tengo. Fui entrando en un remolino poco a poco, casi sin darme cuenta. Fui totalmente inconsciente. Fui totalmente inconsciente. Fui completo, por favor, para la próxima semana. Es un capítulo extenso, pero es importante. Así que, por favor, lo lee. Hacen un cuadro, hacen un análisis. Y la próxima semana, en la próxima clase, nos volvemos a reunir aquí para que salgan a exponer. Pueden juntarse si quieren en grupos para el cada uno. ¿Anton? Hija. Alto. Ay, papá, no molestes. Hija, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Sí. ¿No vas a ir a clase? No, no hay clases. Antonella, ya está servido. ¿Vamos a comer? Antonella, ¿vamos a comer? No, no quiero nada, gracias. Antonella, vamos a comer. No, no quiero nada, ¿no entiendes? Antonella, ven acá. Antonella. Mira, si no vas a poder conseguir, dame el número y lo llamo yo. A las mujeres les hace mucho más caso que a los hombres. Antonella. Tito es un imbécil, en serio no. Ay, qué pesado eres. Yo ya puedo cuidarme sola, gracias. Dame el teléfono. Dame el teléfono. No. Que me lo des. No. Tito, ¿qué? Tito, ¿qué? Es el único Tito que tengo en la lista. Antonella, ya, deja eso. Antonella, tengo más. ¿En serio? ¿En serio? Antonella, ya, deja eso. Antonella, ya, deja eso. Justo, grito. ¿Aló? Pa. ¿Qué tal? Hija, ¿dónde estás? Eh, este, estoy donde Daniela, pa. Sí, me voy a quedar a dormir. ¿Pero que mañana no tienes clases? Eh, sí, 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 pero, pero puedo ir desde acá nomás, ¿no? Además, me está enseñando matemática, tú sabes, tengo que estudiar. Esa noche conocí a Tito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, tío Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Pasa? ¿Y Anto? ¿Anto? No, de hecho vengo a buscarla, ¿no está acá? ¿Cómo que a buscarla? Si me dijo que estaba contigo No, tío, Antonella yo no la veo hace días Ni siquiera me llama ¿Que no está contigo? Debe ser por ese grupo de amigos que tiene en la universidad Está muy rara desde que para con ellos No quiere saber nada de mí Si no está contigo, ¿con quién está? Mateo ¿Mateo? ¿Quién es Mateo? Su novio ¿Novio? Yo no tenía idea de que tenía novio Dani La semana pasada, Anto durmió en tu casa ¿En mi casa? No Pero si me dijo que tú le estabas enseñando matemática No, tío, Antonella yo no la veo hace dos semanas Ella no durmió en mi casa Justo estaba por empezar Ven, siéntate Ven, siéntate Relájate No tengas miedo ¿Quieres un poco? Te invito Te traje esto Después hablamos de negocios ¿Eh? Todo tuyo No jura No jura No jura No jura Tío, pues No jura No jura No jura No jura No jura ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Antonela! ¿Dónde estás? Profiles, eventos... ¿Aquí? ¿Fiesta rave? ¡Antonella! ¡Antonella, ¿estás bien? ¿Qué es que eres tú? ¡Abre! ¡Oye, el que haces acá! ¡Antonella, abre! ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? No, 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 Daniela, no te metas. Ya no sé ni siquiera qué haces acá. ¿Antonella, qué haces? Nada. ¿Quiere? ¿Quién es esta? Soy su mejor amiga de toda la vida. Nos conocemos desde el colegio. ¿Por qué? ¡Antone, espera! ¿Quién te ha servido para venir a controlar mi vida de esa manera? ¡No te metas más! ¡Déjame tranquila! ¡Antonella, ¿qué te pasa? ¡Mira lo que te he convertido! ¡No puede ser que te estás drogando en un baño! ¡No te metas más, por favor! ¡Ven conmigo, por favor! ¡Tu papá te puede ayudar! ¡No, no, déjame! ¡Ni se te ocurra! ¡Ven conmigo, por favor! Mi vida se había convertido en un desastre No dormía, no comía casi nunca Drogarme era lo único que me importaba Ya no podía controlarme Aló, oye, estoy yendo, ¿ya? ¿Vas a salir? ¿A dónde vas? Ya está oscureciendo Voy a ir a la casa de Mateo, papá ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? No me gusta que salgas con ese chico Y a tu mamá tampoco le gusta No me hagas reír con mi mamá, papá Ella ni siquiera existe Y tú mejor que nadie lo sabes ¡Pues la cocina! ¡Pues la cocina! ¿Qué pasa, flaca? ¿Estás con los muñecos hoy? ¿Qué cosa tienes para vender? Depende ¿De qué? ¿De cuánto tienes para comprar? Tengo mucho ¿Tienes éxtasis o coca? ¿Coca? ¿Éxtasis? Éxtasis no tengo Pero coca, sí Pero ya sabes cómo es Primero Tienes que pagar Qué rápido te agarró, chibola Tu viejo ya se enteraron Por favor, ¿puedes traerme lo que te pedí de una vez? Aló Sí Sí, estoy acá ¿Estás afuera? Ya Cuando quieres Ya Aló Amor Hola, María Mira, escúchame, amor Yo llamaba a avisarte que llego la próxima semana todavía María Luisa, habíamos acordado que no ibas a permitir que te alargaran el viaje Tu hija te necesita Las cosas no están bien Mi trabajo, Eduardo Lo siento Mira, tengo que dejarte Yo llamo mañana a hablar con ella, ¿sí? Chao 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 ¿Cómo vas a contestar? No, no molestes. ¿Puedes darme lo que te pedí, por favor? No pasa, tranquila. Voy a dejar esto y regreso. ¿Qué cosa quieres, Daniela? ¿Dónde estás, santo? ¿Qué haces? Me estoy drogando. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Me estoy drogando para ver si me dejan en paz de una vez por todas. ¿Qué se siente? ¿Qué quiero eso? Esto. Pero estoy de otra línea, flaquita. Además, no creo que te alcance. Ay, qué malo. Bueno, ¿ya me vas a traer lo que te pagué o no? Yo se me fue el efecto de una hierba. De hecho, yo ni me hice nada. Pero igual, siempre se puede hacer negocios. Yo lo que te voy a traer lo que te pagué. Yo no estoy de otra línea como tú. No, no, no. Tío, por favor, contesta. Batería baja. Pueden cerrar. ¿Hija? Aló, tío, no, fue Daniel. En Constantonella. ¿Dónde? Dame la dirección. Está en las torres del... ¿Aló? Batería. Por favor, señor de los milagros. Tú eres el único que nos puede ayudar. Protege a Antonella. Que no le pase nada, por favor. Ayúdame. ¿Sientes? ¿Qué? No, déjame. Estoy. Yo también soy parte del negocio. Así que a mí también me vas a pagar. ¿Qué? No, suéltame. Suéltame. No, no. Cállate. Eh, eh, tranquilo, Pancho, tranquilo. Lo que pasó después... ...sólo puede ser visto como un milagro. Daniela. Daniela, ¿dónde están todos? En esa casa. ¿Cómo llegaste aquí? Tú me diste la dirección. Yo no te la pude haber dado. Se acabó mi batería. ¡Cállate! No te hables chistoso. ¿Ya? ¿Para qué te inyectamos y te quedas a hacer la loca? ¿Ah? ¿Quién es? Soy el papá de Antonela Gómez. ¡Ábrame la puerta! Aquí no hay ningún Antonela Gómez. Yo no conozco a ningún Antonela Gómez. No sé qué está ahí adentro. ¡Ábrame la puerta! ¡Llamo a la policía! No, 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 no. No tiene que llamar a la policía. Ya, ya va. Ya va, un rato. Cállate. Es el hijo de esta idiota. No sé cómo ha llegado acá. ¿Qué? No sé. Mira, suéltame, suéltame. No, si lo suelto va a gritar. Mira, ¿sabes qué? Agarras tus cosas y te largas, ¿entiendes? Te largas. Y calladita, ¿eh? No gritos. ¿Sí? Si gritas te mato, ¿entiendes? ¡Párate, párate! ¡Ya, párate! ¡Ya, no grites! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Mierda! Todo va a estar bien. Te prometo que todo va a estar bien. Todavía no puedo creer lo que les hice pasar. Me imagino lo que debe haber sido para mi papá ir a buscarme a ese lugar. Hoy estoy mucho mejor. Por eso decidí contar mi historia. Gracias a la ayuda del Señor de los Milagros me he acercado mucho a la fe desde entonces y sé apreciar cosas que antes no apreciaba. De los chicos de la universidad, nunca más hablé con ellos. Luego me enteré que Bianca había muerto de sobredosis. Le agradezco a Dani lo que hizo por mí. En cuanto a mis papás, mi mamá pidió que no la mandaran más de viaje y por suerte lo consiguió. La transfirieron a una oficina en Lima. Hoy vivo feliz. Porque me he dado cuenta el tipo de persona que quiero ser. En el año 2002, en unos chequeos que siempre nos mandan los trabajadores a E-Salud, pasé por el área de, por el servicio de oftalmología. Y el médico me dijo, señora, usted sabe lo que es tener glaucoma. Algo sabía que era por la presión ocular. Su presión está normal, me dijo, pero lo que le voy a hablar es algo muy serio. Usted tiene glaucoma en los dos ojos. Según el médico me decía que la forma de mis córneas estaba ya como para un poquito quedar ciega. Y me dijo, la ceguera es inminente cuando es de nervio óptico. Bueno, estaba una tarde lavando la ropa cuando de pronto me vino una fuerte angustia. Y entré a mi habitación. Recuerdo muy bien que la desesperación me tiré al piso. Y le dije al Señor, quítame, le dije, todo, las dos piernas, los brazos, quítame todo. Tú que has dado vista a los ciegos que nacen, esto no es nada. Cambia, le dije el diagnóstico, Señor. No puedo quedar ciega, le decía. Señor, apiádate de mí. Me levanté con fortaleza y segura que no tenía glaucoma. Cuando entro al consultorio, entro tranquila, serena, feliz. El doctor me dice, señora, usted no tiene glaucoma. Y me dijo, ¿y por qué no es lo que pasa? Me dijo que la forma de sus ojos es algo congénito. Es así, nos ha sorprendido, por eso es que todos hemos dicho que usted tiene glaucoma. Lo que quiero transmitir es esto, de que cuando yo le pedí a mi Señor, se compadeció de mí. Él me concedió ese milagro de no tener glaucoma. Por eso es que año tras año pregunto a los oftalmólogos si mis ojos tienen esa forma. Y no, son normales.